Guadalajara al día La gente de la carne y la campiña La arquitectura negra y el fin Paseando por Molina Guadalajara al día Pastrana, cuqueja y tendilla El Tajo, el Enar y el Tajuña Que llenan la reaca de vida Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día Es viernes, alcanzamos el fin de semana Y además, como ya es habitual, desde aquí, desde Guadalajara al día Queremos haceros propuestas para que disfrutéis del fin de semana En primer lugar, nos vamos a ir hasta el municipio de Llevas Allí van a celebrar la segunda edición de Astronómica Una edición que además lo que nos quiere y lo que nos pretende hacer Esta exposición es hacer mirar a las estrellas Es un municipio astronómico, además en general Y hoy vamos a poder hablar más en detalle de esta exposición Después vamos a tener nuestro habitual espacio verde En concreto hablaremos del fracking También de otros temas como el tema de los refugiados sirios Y también vamos a hablar del toro de la vega Así que estos son los temas que tenemos para la tarde de hoy viernes Esto es Guadalajara al día y comenzamos Bueno, pues como les decía, lo primero nos vamos a ir a mirar al cielo Y a ver las estrellas Y para eso lo tenemos muy fácil Porque este fin de semana tenemos una cita muy importante en Lleves Nos acompaña ya su alcalde, Miguel Cocera, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Y además bien es acompañado por dos de una empresa de expositores Que va a estar precisamente este fin de semana presentes Como son Telescopio Manía Nos acompaña ya David Fernández, buenas tardes Hola, buenas tardes Y también Xavi Nieto, buenas tardes Hola, buenas tardes Segunda edición, después astronómica y además con novedades Porque si en Lleves otra cosa no Pero superarse y mejorarse siempre, ¿no? Bueno, lo intentamos De hecho en esta edición va a haber mucha innovación Va a haber muchos talleres prácticos Porque lo que hemos querido es ser todavía más divulgativos Y hemos conseguido de cada uno de los expositores y de los colaboradores Que pudieran traer una experiencia que se pueda tocar Que se pueda manipular Para que los peques y las familias sean capaces de disfrutar de este día Va a haber un taller de cohetes Que es algo habitual Que ya lo habéis hecho otras veces Que también lo hemos visto aquí en Televisión Guadalajara Pero no va a ser lo único Es, como bien decía, está pensado sobre todo para los niños Pero en conjunto, ¿no? Para toda la familia, para que disfruten de un fin de semana Y sobre todo aprendiendo mucha ciencia Sí, de hecho vamos a contar con el Centro de Astrobiología Que depende del INTA Y traen un laboratorio móvil Un impresionante camión rotulado por la NASA Donde se van a realizar experimentos muy básicos Muy sencillos y muy gráficos De cómo pudo llegar la vida a nuestro planeta O a los planetas que nos circundan Desde Telescopio Humanía, David ¿Qué es lo que nos vais a traer en esta edición a esta expoastronómica? Pues mira, nosotros hemos traído Un poco una variedad de productos Relacionados, básicamente, a telescopios astronómicos Pero que abarcan todos los niveles Telescopios básicos de iniciación Porque a veces mucha gente Hemos visto que tiene la idea De que el telescopio astronómico Es algo muy caero y muy inabastable Y en cambio tienes telescopios que por 100-150 euros Te pueden permitir ver perfectamente la Luna Júpiter, Saturno, Marte Entonces es algo que casi todo el mundo Seguramente si le preguntas ¿A ti te gustaría poder ver Júpiter? ¿Te gustaría poder ver Saturno? Te dirán que sí Pero creen que es algo que no está a su alcance Entonces, sobre todo, hemos traído Una representación de este tipo de telescopios Y luego, como también sabemos Que hay muchas agrupaciones astronómicas En la zona centro de España Y que, bueno, que es gente Pues que ya son amateurs Un poco avanzados Hemos traído equipos de gama media Y, de hecho, presentaremos aquí En primicia para España Por primera vez Un nuevo diseño de telescopio Que se llama Rowe Ackerman Que está especializado en fotografía De cielo profundo Es decir, fotografía De galaxias, nebulosas, cúmulos estelares Y, bueno, que es un producto Que, pese a que esté al alcance No de todos los bolsillos Eso es cierto Pero sí que para aficionados amateurs Pues, bueno, puedes hacer fotografías Y obtener imágenes Que hace muy pocos años Solo estaban al alcance De los observatorios profesionales Aparte de esto Pues, bueno, también traemos accesorios Libros Bueno, un poco para que El que quiera iniciarse en astronomía Pues lo pueda hacer Y, bueno, que nosotros allí Le podremos aconsejar bien Lo que puede necesitar Xavi, que supone este espacio El espacio que os ofrecen desde Lleves Para una tienda como la vuestra Para Telescopio Manía El hecho de poder un poco Dar salida a los productos Pero también tener un poco El contacto directo con el cliente El enseñarle las posibilidades Y, en definitiva Guiarle, ¿no? En función un poco De lo que cada uno de ellos busque Sí, realmente es una oportunidad Inmensa para nosotros Puesto que el mercado De tiendas de astronomía A nivel nacional E incluso a nivel mundial Se reduce a pocas tiendas Y de esta manera Nos ponemos muy a la mano De poder asesorar Al posible aficionado Que se quiera introducir O a aquel aficionado Que ya haya empezado A hacer la correcta elección De qué equipos Qué accesorios Qué equipamiento Es el que necesita Para poder empezar Y me gustaría decir También una cosita Respecto a lo que es La organización aquí En Lleves De Expo Astronómica Es la única feria Que se celebra A nivel del territorio nacional Ofreciendo equipamiento De astronomía Esto realmente es algo Que puede sorprender un poquitín Pero realmente es algo Que desde el municipio De Lleves Siendo un municipio Pequeñito Con esta gran iniciativa Poniendo al alcance Todo tipo de innovaciones De ciencia Y específicamente De astronomía Y esto es una iniciativa Que yo la considero Muy importante Puesto que nosotros Consideramos que Aproximadamente El 0,5% De la población nacional Es aficionada O próxima A tener inquietudes En el mundo De la astronomía Y a partir de aquí Pues bueno Para nosotros El hecho de poder venir Desde Cataluña A esta tierra tan magnífica Como es Guadalajara Y Lleves Pues estamos Inmensamente agradecidos El poder estar De una forma Muy cercana De hecho Nosotros El año anterior Ya vinimos Pudimos estar Muy en contacto Con muchísimos Aficionados De Guadalajara Y nos consta De que Mucha gente Va a venir A repetir A volvernos A saludar Y querrles ayudar En el crecimiento En esta Tan apasionante Afición Miguel Respecto a lo que Habla Xavi Creo que es muy importante El destacar Que es la única Feria a nivel nacional Y eso hace también Que hasta Lleves Este fin de semana No venga gente Solo De lo que es Lleves Ni incluso solo De la provincia De Guadalajara Sino que vienen De todos los puntos De la geografía española Sí Del corredor de Lenares De Madrid El año pasado Nos sorprendía El comentario De varias familias Que decían Y de esto ¿Por qué no hay en Madrid? Entonces Bueno Eso Estamos recibiendo Muchos e-mails Consultando La gente nos pregunta Pero las actividades Son gratuitas O donde hay que apuntarse Bueno Ha generado una expectativa Y como bien dice Xavi Y desde aquí Le agradezco el capotazo A favor de Lleves Pues es verdad Es que hay muchos encuentros De profesionales De la astronomía Pero un encuentro Donde se aúne Un montón de disciplinas Diferentes Relacionadas todas Con el estudio Del universo Y que estén dirigidas A un público Más generalista La de Lleves Es cuatronica Vamos a repasar Un poquito El horario De actividades Que tenéis Que empezáis Mañana por la mañana A partir de las 10 de la mañana Es cuando se abre El pabellón Va a estar todo En el pabellón Polideportivo De Valdeluz Y cuáles son Un poco Lo que vamos a poder hacer Porque supongo Que tenéis Distintos momentos ¿No? Sí Bueno Pues va a haber Una actividad Que tendrá Cumplida Cuenta Cada hora En punto Hay un pase En el planetario Cada media hora Habrá un pase En el taller De app Y de aplicaciones Que todo el mundo Puede utilizar En una megapantalla Que nos hemos traído Es la pantalla Que utilizamos Para el cine de verano O sea No hay secretos Pero es una pantalla Que tiene 8 metros De longitud O sea Como un inmenso cine Donde podremos enseñar A los peques Y a las familias Cómo utilizar Tu propio teléfono Para encontrar Tu sitio en el cielo De eso creo Que ellos saben Más que yo Luego va a haber A partir de las 11 Ya hay conferencias La primera conferencia Viene Está a cargo De uno de los responsables Del aula de astronomía De Fuenlabrada Juan Carlos Rodríguez Del grupo docente Kepler Es una conferencia Que está destinada A mostrar Cómo es la didáctica De la astronomía Qué se debe Enseñar a los peques Qué les puedes mostrar Y qué puede confundirles Y desanimarles La segunda charla Viene a cargo De Francisco Colomer Un astrónomo Que trabaja En el observatorio De Lleves Que de alguna manera Es el alma mater Ha sido nuestra inspiración Y que viene a hablarnos De radioastronomía Que para eso Nacimos ahí En Lleves En ese observatorio Y luego ya empieza Entra la comandante Lili Y su viaje interplanetario Donde entrarán Unas 70 personas Aquello Bueno Tiene tanto éxito Que los peques No quieren salir De la habitación Tienen que decir A los padres Que salgáis Que hay otros niños Esperando Y a las 11 También comienza Dos actividades más Un taller de cohetes Que da Spain Rocketry Es un grupo De aficionados Super frikis De la cohetería Del modelismo espacial Pero cuidado Que van a hacer Un cohete De combustión interna Tipo C Que luego Podrán lanzar Y también Por otro lado Está el laboratorio Móvil Del centro de astrobiología O sea que Creo que Muy completo Para que la gente No se aburra Y también destacar Todas las actividades En esta edición Desplastronómica Son gratuitas Algo muy importante A destacar ¿No? Sí El horario Va a ser Desde la mañana Hemos dicho Desde las 10 Hasta prácticamente A las 7 de la tarde De forma ininterrumpida Va a haber actividades En este pabellón polideportivo Sí De hecho Por la tarde Dedicamos El aula Donde por la mañana Hay conferencias Por la tarde Hay tres talleres Un taller Donde van a hacer Relojes de sol Otro taller Que está a cargo Del aula de astronomía De Durango Que para eso Solo hay tres aulas En el territorio nacional Y el tercer taller Lo va a dar Telescopio Manía Donde van a mostrar Al público Bueno pues Cómo utilizar un telescopio Qué diferencias hay Entre un catadro óptico Y uno de los de toda la vida Qué diferencia hay Entre una montura Azimutal Y una que no lo es Esas cosas Que todos necesitamos saber O sea Que la verdad Que un repaso Por la Por todo lo que es La astronomía Lo podemos tener Este fin de semana Muchas gracias A ambos dos A Xavi y a David De Telescopio Manía Que vais a vivir Un fin de semana Muy intenso Aquí en Yes Por segundo año Y esperamos Que sea también Por muchos más Y gracias Miguel Sobre todo Por organizar algo así Por seguir apostando Por la ciencia Porque en definitiva Es por el saber Por compartir el saber Con todos Y que cada vez llegue Más lejos Gracias Gracias a vosotros Gracias por la difusión Bueno pues Ya vamos retomando La rutina Estamos Hemos pasado ya El Ecuador Del mes de septiembre Y toca empezar A hacer actividades Toca también Empezar a movernos Y nosotros vamos a ver Cuáles son las que podemos Realizar en el Polideportivo San José Ya está abierto El plazo de inscripción Para las actividades De las escuelas Y centros deportivos Que se desarrollarán A lo largo del curso 2015-2016 En el Polideportivo San José De la Diputación de Guadalajara Desde la Diputación Señalan que se ofrece Una notable oferta De actividades deportivas Que ya tienen una amplia trayectoria Y que desde hace unos años Se realizan en colaboración Y coordinación Con el Ayuntamiento De la Capital Para prestar Entre ambas instituciones El servicio que merecen Todas las personas De la provincia Que quieran hacer deportes Sin limitaciones de edad Y con unas tasas Muy asequibles Las actividades ofertadas Para adultos Son sala de musculación Y cardio De lunes a viernes De 9 a 3 horas Y de 16 a 22 horas Con un precio De 31,32 euros al mes Gimnasia de mantenimiento Con diferentes programas De 2 o 3 días por semana Con horarios Desde las 8 horas Hasta las 12 horas De la mañana En sesiones de una hora El precio mensual Por 3 días a la semana Es de 18,21 euros Y de 16,08 para 2 Pilates Igualmente Con diferentes programas De 2 o 3 días por semana Con horarios Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la tarde En sesiones de una hora El precio mensual Por 3 días a la semana Lunes, miércoles y viernes Es de 17,79 euros Y de 15,85 euros Para 2 días Martes y jueves Gimnasia para mayores Gerontogimnasia Con programas De 3 días por semana Con horarios Desde las 10 Hasta las 20 horas Y un precio mensual Por 3 días a la semana De 8,02 euros Aerobic De 10,30 a 11,30 horas Y de 11,30 a 12,30 horas Los martes y jueves Con un precio mensual Por 2 días a la semana De 15,85 euros Asimismo También en el Polideportivo San José Se ofertarán escuelas De frontenis Impartidas por el Deportivo Diocesano De baloncesto masculino y femenino Impartidas por el Guadalajara Basket Y por la escuela De baloncesto Alcarreña Y de gimnasia rítmica Impartida por el Club Rítmico Infantado En estos casos Fundamentalmente Para menores de edad Las inscripciones Pueden realizarse En la recepción Del Polideportivo San José De nuestra capital De 9 a 13 horas Y de 17 a 20 horas Y permanecerán abiertas Hasta el próximo 30 de septiembre Se admitirán alumnos Para completar El cupo establecido En cada especialidad Quedando el resto En lista de espera Para ser llamados En el caso de producirse bajas Las actividades Comenzarán el próximo 1 de octubre Y concluirán El 31 de mayo de 2016 Permaneciendo cerrada La actividad En los periodos De vacaciones escolares Así como en los festivos Correspondientes Bueno pues como cada viernes Tenemos nuestro habitual Espacio Verde Gracias a Ecologistas Nación Nos acompaña ya Su presidente Augusto Barcenilla Buenas tardes Hola Buenas tardes Y además bien Se ha acompañado Por ya también Un conocido de esta casa Como es Javier López Erguido De la plataforma Anti-fracking De Guadalajara Hola Buenas tardes Buenas tardes Muchos temas Tenemos para el día de hoy Porque la verdad Que en Ecologistas No paráis No paramos Vamos a empezar Lo primero que queríamos Es aprovechar el espacio Dado que esta semana Se ha desarrollado El Toro de la Vega No perder la oportunidad Para expresar Nuestro más enérgico Rechazo A este tipo De espectáculos En los cuales Entendemos Que en una sociedad Medianamente civilizada No se deberían Producir Este tipo De actos Y pedir Al gobierno Que realmente Los prohíba Y desvincular Lo que es Este tipo De actos Sangrientos Con lo que es La otoromaquía Que tampoco es Que estemos de acuerdo Pero realmente Son actos Totalmente distintos Augusto Augusto Permíteme también Que haga referencia A que ayer Precisamente Había un debate En esta casa De televisión Guadalajara Al que precisamente Ecologistas En acción También Fueron invitados Recibieron esa invitación Y un poco también Explicar Por qué en esa mesa No estaba Ecologistas En acción Y porque A lo mejor A la gente Le extraña Es decir Tuvimos taurinos Tuvimos antitaurinos Se vieron las dos opiniones Se vieron las diferencias De opinión Y pues También un poco Hace referencia A que Ecologistas También tenía Su boca preparado Sí Hubo gente Que estuvo intentando Venir al debate Como creo que sabes Lo que pasa Que al final Por problemas De agenda Y por problemas Personales También hay que decirlo Porque hay Personas dentro De Ecologistas En acción Que Han recibido Cierto tipo De amenazas Respecto de Cuando han mostrado Sus opiniones Y bueno Pues decidió No venir Lo cual es totalmente Lícito Y admisible Por supuesto Y eso Esos han sido los domitivos Primero agenda Yo vengo hoy Casi sin comer Entonces bueno Y después Porque bueno Pues no hay una Es un tema muy delicado Y en los cuales Hay mucha gente De pueblos Que realmente Lo tiene complicado Vamos a hablar Del fracking Y lo vamos a hacer Con Javier ¿En qué momento Se encuentra ahora Esta lucha Que tenéis Contra el fracking Y sobre todo Después de Por así decirlo De la última votación Que tuvo lugar En la diputación De Guadalajara Hombre pues Después de dos años Es una situación Que empieza a moverse Creemos que a favor De los planteamientos Que hacía la plataforma Y de las demandas Que tenemos Los pueblos afectados Por la plataforma De aquí de Guadalajara Y creemos Que vamos a empezar En breves días O se va a empezar En el gobierno De Castilla-La Mancha A legislar O por lo menos A ponerle cortapisas Al tema de De fracking Por supuesto Lo de la diputación No se nos pasó Desapercibido Ha sido un paso Por lo menos El Partido Popular Que hasta ahora Defendía Pues en El tema De la campaña sísmica Ha procedido A abstenerse Claro Con la sana intención De no perder La votación También No se nos escapa Tampoco Sus planteamientos Pero de todas formas A raíz de las últimas Elecciones autonómicas En todas las autonomías Se está moviendo La situación Cada vez hay Más miles de personas Que están apoyando Diputaciones que se pronuncian Gobiernos del Partido Popular Que se pronuncian en contra Y si no lo prohíben Pero así por lo menos Empiezan a ponerle cortapisas Yo creo que en breve Tendremos motivos Para celebrar Que lo vamos a conseguir parar O sea que Podemos decir Que estáis satisfechos Después de dos años Por lo menos En el hecho de que La visibilidad es mayor De que parece Que la gente está despertando Y que ya el fracking No suena Bueno Los de las camisetas amarillas Esos locos Que van por ahí Diciendo que Que no haya fractura sísmica Básicamente De lo que se ha tratado Durante estos años No solo de la oposición Sino porque Cuando hablaba de fracking Decían Un poco más o menos Me están insultando ¿Qué es lo que dicen? Por lo menos hemos dado Información a la gente La gente ha cogido Esa inquietud Ha empezado a informarse De lo que supone De lo que es Que era básicamente Lo que la plataforma decía Nosotros nos oponemos Pero básicamente Lo que queremos Es que la gente sepa De qué se trata Y desde esa información Se posicione O sea Esos que Convocaban manifestaciones Y conseguían juntar Miles de personas O que juntaron Miles y miles De firmas En Guadalajara Contra el fracking Ya no son Los cuatro locos De la camiseta amarilla Somos un peso pesado En Guadalajara Y en Castilla-La Mancha ¿En qué momento Están ahora? Es decir ¿Se ha vuelto A hacer algún estudio más Sobre el terreno? ¿Se ha visto Si hasta allí Ha ido algún tipo De empresa Para ver Que es un poco Lo que va a pasar? ¿O de momento Está todo paralizado A la espera? No, no La empresa sigue Sigue ahí manteniéndose Hace cuestión De mes y pico Aproximadamente dos meses La empresa pidió La campaña sísmica Pidió autorización Al gobierno Hay que decir Que la hemos recurrido Desde todos los pueblos Afectados Tanto de Castilla-León Como de Castilla-La Mancha Hemos recurrido Hemos hecho alegaciones A la campaña sísmica Estamos a la espera De que el ministerio conteste Pero no solo Los ayuntamientos Sino cientos De personas particulares Y además Seguimos pendientes De que el Tribunal Supremo El recurso Que se hizo en su día Contra el decreto Del gobierno Pues se pronuncie En orde fecha Y se pronuncie Sobre ese recurso Que hicimos Desde los ayuntamientos Y desde De las asociaciones Que componen La plataforma El fracking Afecta a muchas personas Pero sobre todo A que pueblos En concreto Les afecta De forma directa De forma directa Te puedo decir A dos que les afectan Pero que dicen Que hasta puede ser bueno Como son El ayuntamiento De Maranchón O el ayuntamiento De Sigüenza Que tiene una pedanía Que es Bujarrabal Que está en contra Pero curiosamente También en la campaña Sísmica Se ha pronunciado Este ayuntamiento De Sigüenza Pero haciendo un llamamiento Al gobierno Diciendo que Bueno, ser buenos Tener precauciones A ver lo que va a pasar A ver si vamos a tener Un accidente Se ha querido Lavar las manos Como Pilatos O como el Partido Popular En la Diputación Y luego directamente Afectados Y peleando contra ellos Estamos Luzón El primero Digo el mío Porque es el mío El que más ha llegado Está Alcolea del Pinar Anguita Luzaga Iniéstola Bujarrabal Aguilar de Anguita También Santa María del Espino Iniéstola Espero que no me haya dejado Ninguno Pero bueno Más luego Todos los de Soria Porque es un Un permiso Como sabéis El Cronos Que abarca ambas comunidades Entonces Como a personas Pues hombre Muy poquitos Porque Guadalajara Y sobre todo esa zona Tenemos menos población Que Siberia Pero peleones Como los que más A eso nos ganan Y desde luego Esta batalla Los que aprobaron El fracking En este país Y en esta Comunidad autónoma No lo van a ganar Nosotros Lo que tenemos Es perseverancia Y no nos importa Pasarán Ayuntamientos Pasarán Presidentes De diputación Pasarán Gobiernos regionales Pasarán Gobiernos de la nación Pero nosotros No vamos a pasar Bueno pues Dicho queda Creo que las cosas Están muy claras En cuanto a esta Plataforma Muy de actualidad Como es el tema De los refugiados Sirios ¿Cuál es la opinión Que le merece A ecologistas de nación Y sobre todo Explicar Como el motivo Es decir Ahora estamos oyendo Que ven a los refugiados sirios Que hay que acoger A los refugiados sirios Pero cuál es la situación Que se ha dado en su país Para que ellos se vean En esa situación Sí Desde ecologistas de nación Lo que hemos pretendido Con ese En este caso Ha sido Primero Hacer una llamada Atención Al gobierno Por la inación Porque para poder acoger A los refugiados En Europa Están pasando Semanas y semanas Mientras la gente Está pasando Calamidades En las fronteras En Hungría Ahora en Coracia Etcétera Y hemos querido Primero hacer ese llamamiento De que los gobiernos Son los que tienen Que realmente Poner soluciones A este A este problema O son los primeros Que tienen que poner Soluciones A estos problemas Y después Buscar un poco Los motivos Que han podido Ocasionar Estos Hechos En Siria Lo que hemos visto Ha sido Que en la época Del 2006 Al 2011 Hubo un periodo De sequía Muy importante Uno de los más Importantes Que se tienen Registrado Este periodo De sequía Lo que hizo Fue Primero Una pérdida De cosechas Inmediata Más del 60% Una mortalidad Elevadísima De ganado Que produjo Bueno Una serie De deficiencias Ya en la población Además Esto Tuvo El maltino Por parte Del gobierno Del gobierno Sirio Que promovió El cultivo De algodón Y trigo En regadío Cuando realmente Estaban en plena sequía Lo cual Agravó más Los recursos Hídricos Tan siquiera Para agua potable Todo esto Todo esto Lo que produjo Fue Un movimiento De la población Campesina Del campo A las grandes ciudades Concretamente En el 2010 Casi 800.000 personas Se dirigieron A las grandes ciudades Con lo cual Hubo un colapso Una emergencia Anterior a esta Una emergencia Humanitaria A la cual No nos llegó No hemos tenido Que poner soluciones Pero realmente Todo eso Consideramos Que lo que produjo Fue El clima social Suficiente Para que Extremismos Como los que están Desarregándose Ahora mismo Pues hayan podido Tener un caldo De cultivo Apropiado Y ahora Lo que estamos pidiendo Es No solamente El dar Solidaridad Que no caridad Bueno Caridad no se va A ningún sitio Esa es nuestra opinión Sino realmente Dar una solución A las miles Y miles De personas Que están Intentando llegar A nuestros Países Y igual que pedimos A los gobiernos Que pongan solución A este problema También lo que pedimos Es que Desde abajo También se haga Un empujón Para que Entre los dos Empujando desde el gobierno Y empujando desde la sociedad Podamos dar solución Y este empujar Desde la sociedad Es desde Cada uno de nosotros Poner soluciones Desde cada uno De nuestros ayuntamientos Declarar El ayuntamiento Que acoge refugiados Tal como ha hecho Marchamado y Cabanillas De los más cercanos Habrá otros De los más cercanos Entonces Esto es lo que estamos pidiendo O sea Realmente Sí que el gobierno Es Que consideramos Que es su responsabilidad Porque son los que tienen Que tener Tienen los medios Para poder dar soluciones Pero desde la base De la sociedad También tenemos que ir empujando Para Hacer fuerza De las dos formas Para que realmente Estas cientos de miles De personas Al final Tengan cabida En una sociedad En la cual Tienen cabida O sea Esto no es No es que lo digamos nosotros Lo dice la comunidad económica europea O sea Lo está diciendo Vamos a coger A ciento y pico mil Fíjate Sí que pueden Entonces Que realmente Se pongan en movimiento Y un movimiento efectivo Rápido Y ya Y terminamos Con el cenador vegano Que además Tenéis una cita Este próximo domingo ¿No? Lo volvéis a retomar Después del paro Veranego Sí Parece un poco Contrasentido Hablar de los refugiados Firios Y hablar del cenador vegano Pero bueno Bueno Pero son actividades De ecologías de nación Y al fin y al cabo Son ideales ¿No? Uno por una parte La alimentación vegana Y por la otra Pues el hecho Pues creo que es algo Una unanimidad Que hay en cuanto A los refugiados Bueno pues como bien dices El cenador vegano Después del parón De verano Pues ahora este mes Se realiza Los últimos domingos De cada mes Empezamos Empezamos a tener El cenador vegano A las ocho y media En rincón lento Quien quiera ir Pues ya sabe Se tiene que coger Su cubierto Su plato Y su vaso Preparar Alguna comida Vegana Que no tenga Ningún alimento De origen animal Y allí se comparte Comida Y charla Pues nada A dicha Esta cita Para el domingo A las ocho y media En el rincón lento Con ese primer Senador vegano Muchas gracias Javier Por acompañarnos Y por seguir En la lucha Contra el fracking Nos seguiremos viendo Y esperamos Que con buenas noticias Al respecto Que sean pronto Seguro que para celebrar La victoria De la prohibición Eso es Y gracias a Augusto Desde Ecologistas En Acción Como presidente Además Por traernos siempre Estos temas En nuestro espacio verde Gracias Bueno pues Nosotros terminamos Pero eso sí Como es viernes También nos apetece Ir al cine Nos gusta ver Buenas películas Y nosotros en este caso Os vamos a dejar Con un corto Con el corto De Nacho Izquierdo Luchando por la dignidad Que no se lo quiere poner Porque es grueso El de pluma Entonces ponle Un hachaquito En un principio Cuando surgió esta ley De alguna manera Era reconocer Esos derechos A unas personas Que no los habían tenido nunca Y reconocer también La labor De aquellos Que los han estado cuidando Durante siglos El 93% De las veces Mujeres Que tenemos que abandonar Nuestros puestos de trabajo Y nos tenemos que dedicar Casi en cuerpo y alma A atender el familiar Que tenemos Con discapacidad Desde el principio No supimos Realmente a lo que nos enfrentábamos Y ya con el tiempo Pues hablando con otros médicos Pidiendo otras opiniones Pues ya nos dijeron Que mi hijo con 15 años Pues no iba a ser Como un niño de 15 años Y es cuando realmente Te das cuenta Del problema Al que te enfrentas Las palabras textuales Del neurólogo Fue Que Yendo todo Muy bien Muy bien Muy bien Podría tener una vida Casi normal Pero lo mismo era eso Que un vegetal Lo ponían Lo ponían Que no iba a andar Que no iba a hablar Que no se iban a expresar Como si fueran un vegetal Pero ahí la ves La ves que Está viendo los dibujitos Y está feliz Ellos tienen su manera De comunicarse Lo que pasa es que Cuesta tiempo Cuesta tiempo Conectar con ellos Nosotros En ese momento Pues nos sentimos Bastante abrumados Y asustados Porque no sabíamos En qué consistía De qué nos estaban hablando Y lógicamente Era totalmente Lo contrario A lo que yo pensaba De tener Un hijo ¡Anda! ¡Un bólido! Es un bólido Es un súper bólido Pues el mundo Se te viene encima No sabes Ni cómo reaccionar En casa estuvimos Como 15 días Que no sabíamos Ni dónde estábamos Pero bueno A los 15 días No te quedan más narices Que decir Aquí hay que levantarse Y la vida sigue Y hay que luchar por él Y ya está Sientes impotencia Sientes culpabilidad Quizás Y por qué me ha ocurrido Esto a mí O qué podemos hacer A partir de ahora Para que mejore Y bueno Un montón de preguntas Que se te vienen a la cabeza Que se te vienen a la cabeza Sin respuestas Tengo un niño de 8 años Alberto Que tiene una enfermedad ultra rara Síndrome de Pilchokins Mi hijo se llama Álvaro Tiene 9 años Y sufre una enfermedad rara Denominada paquigiria De predominio posterior Es una malformación cerebral Su diagnóstico Es de parálisis cerebral infantil Llamado como Leocomalacia periventricular También tiene estrabismo Y sufre crisis epilépticas Solo se conocen 4 casos en España Y 150 en todo el mundo Alberto es un bebé de 6 meses En un cuerpo de un niño de 7 años Alberto no anda No habla No tiene control de su Gracias 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 Sientes impotencia Sientes culpabilidad Quizás Y por qué me ha Sientes impotencia Y la vida sigue Y hay que luchar por él Y ya está Sientes impotencia En un principio Cuando surgió esta ley De alguna manera Era reconocer esos derechos A unas personas Que no los habían tenido nunca Y reconocer también La labor de aquellos Que los han estado cuidando Durante siglos El 93% de las veces Mujeres Que tenemos que abandonar Nuestros puestos de trabajo Y nos tenemos que dedicar Casi en cuerpo y alma A atender el familiar Que tenemos Con discapacidad Desde el principio No supimos Realmente a lo que nos enfrentábamos Y ya con el tiempo Pues hablando con otros médicos Pidiendo otras opiniones Pues ya nos dijeron Que mi hijo con 15 años Pues no iba a ser Como un niño de 15 años Y es cuando realmente Te das cuenta Del problema al que te enfrentas Las palabras textuales Del neurólogo fue Que Yendo todo Muy bien Muy bien Muy bien Podría tener una vida Casi normal Pero lo mismo era eso Que un vegetal Lo ponían Que no iba a andar Que no iba a hablar Que no se iban a expresar Como si fueran un vegetal Pero ahí la ves Que Está viendo los dibujitos Y está feliz Ellos tienen su manera De comunicarse Lo que pasa es que cuesta Tiempo Conectar con ellos Nosotros En ese momento Pues nos sentimos Bastante abrumados Y asustados Porque no sabíamos En qué consistía De qué nos estaban hablando Y lógicamente Era totalmente Lo contrario A lo que yo pensaba De tener Un hijo ¡Anda! ¡Un bólido! ¿Es un bólido? Es un súper bólido Pues el mundo Se te viene encima No sabes Ni cómo reaccionar En casa estuvimos Como 15 días Que no sabíamos Ni dónde estábamos Pero bueno A los 15 días No te quedan más narices Que decir Hay que levantarse Y la vida sigue Y hay que luchar por él Y ya está ¿Sientes impotencia? ¿Sientes culpabilidad? Quizás ¿Y por qué me ha ocurrido esto a mí? ¿Qué podemos hacer A partir de ahora Para que mejore? Y bueno Un montón de preguntas Que se te vienen a la cabeza Sin respuestas Tengo un niño de 8 años Alberto Que tiene una enfermedad ultra rara Síndrome de Pichokins Mi hijo se llama Álvaro Tiene 9 años Y sufre una enfermedad rara Denominada paquigiria De predominio posterior Es una malformación cerebral Su diagnóstico es de parálisis cerebral infantil Llamado como Leucomelacia periventricular También tiene estrabismo Y sufre crisis epilépticas Solo se conocen 4 casos en España Y 150 en todo el mundo Alberto es un bebé de 6 meses En un cuerpo de un niño de 7 años Alberto no anda No habla No tiene control de esfínteres Tiene una discapacidad intelectual muy grave Y es prácticamente ciego Lucas es un niño muy alegre Es sociable Es un niño muy bueno Pero realmente La cualidad que mejor define su personalidad Es de luchador Ella es muy cariñosa Tiene su genio Pero es muy cariñosa Le gustan mucho a los chicos Es un niño muy cariñoso Lo expresa todo con la mirada Es un brujillo Le gusta llamar la atención De todos los adultos que le rodean para jugar Y bueno pues le gusta la música Canta, baila a su manera Tiene Natasia No hablan Emiten sonidos porque no hablan Tienen una gran mayoría de ellos Tienen problemas de sueño Cuando empezó la ley de dependencia Le valoraron como el máximo nivel Y el máximo grado Yo decía Pues es verdad Si es que Lucas tiene una discapacidad importante Y le dieron una cantidad de dinero Que para mí era bastante razonable Le daban mensualmente 520 euros Te hablo hace dos años y medio Entonces Siempre que han venido las revisiones de dependencia Lucas siempre ha tenido El mismo nivel y el mismo grado de dependencia Y sin embargo Las ayudas han ido bajando Las ayudas que te da la seguridad social Son mínimas A la edad Por ejemplo Los 3.800 Ahí me han dado 1.000 euros No han derogado la ley Porque les da vergüenza Queda muy fea ante la opinión pública Pero simplemente Van recortando presupuestos Este año 1.100 millones No sé en qué se basan Para bajarlos de grado de dependencia Cuando ni siquiera los han visto Yo siempre he dicho Que los castigaba Entre comillas Con un mes Pero sin chacha Ellos no tienen por qué pagar Las consecuencias De toda la golfería Que tienen montada Un dinero que se gastan para su ego Cuando estos niños No tienen ego Porque todo lo que dan es cariño De vez en cuando algún cabezazo Cuando se caben Te dan un cabezazo O te ponen en tu sitio Pero lo de los políticos No tiene nombre Yo creo que esto hay que cambiarlo Esto hay que cambiarlo Pues las férulas Estas son un poco más baratas Pero las anteriores Me costaron 1.100 Estas 800 Solo te permiten Solitar una ayuda al año Entonces solo le puedo hacer Unas férulas al año Cuando le empiezan a quedar Un poco justitas Lo desean Me voy a la ortopedia Que se las abran un poco Le sacan esta lengüeta Mira Si vemos a Lucas Cada vez que se va avanzando En edad Lógicamente tendría que saber Hacer más cosas Y es al revés Cada vez hay muchísima diferencia Con los niños Que son sanos Por lo tanto Lucas Es cada vez Más dependiente Entonces lógicamente No entiendo Esas bajadas Que ya el año Hace un año Nos bajaron a 230 euros Y ahora llevamos ya Este último año Cobrando 193 Entonces es algo Realmente asombroso Es que ya no vinieron Ni a visitarnos Nos llamaron por teléfono Nos dijeron que si vivía aquí Alba Ramos Sí, somos sus padres Mira Debido a la situación Debido a la situación Tenemos que bajarla Un poco más El grado Y el grado de dependencia Y por lo tanto La ayuda también será más baja Y es que No hay por dónde cogerlo Las terapias que le damos a Alba Se las tenían que dar en el colegio Hace unos años teníamos piscina En actividades trascolares Pero es que ya llega un momento En que ni las subvenciones Que recibe el colegio No sirven para las actividades Trascolares Que necesita Alba Entonces tienes que ir por tu cuenta A los estamentos privados Para que esté atendida Para que esté atendida Para que ella Cuando sea más mayor O cuando le dé el arrebato Se ponga a andar ella sola Porque ella todavía no anda sola Ella anda con ayuda Tú le das la mano Y ella va andando con mucho miedo Pero va andando Algo día a día Porque no sirve de nada Un tratamiento Dos días a la semana Porque lo que han aprendido un día Se les olvida Entonces hay que ser algo continuo Y con ese dinero Al ser todo centros privados Pues es imposible Pero que haya familias Sobreviviendo de tapones Y de latas de refrescos Me parece que estamos llegando A un extremo Que no se puede consentir Aquí viene familia Sanzo Él va para arriba Y yo voy para abajo Y llegar a pensar El día Que yo no esté No sé Me morrió No lo sé Prefiero no pensarlo No sé Yo lo primero Que les obligaría Es a poner La foto del dependiente En cada expediente Creo que no No se fijan Que detrás De todos esos papeles Hay una persona Hay un niño O hay un anciano O hay una persona De 30 años Que se ha pegado Un porrazo con un coche Y no podrá valerse En su vida Para saber lo que es Tienen que tener Un hijo grande pendiente Como es Alba Deseo Que cuando Haya elecciones Nos acordemos mucho De lo que nos han hecho Y que sirva para algo Espero no verlos más En los puestos de gobierno Porque han destrozado el país El futuro de mi hijo Le veo acompañado De un familiar Le veo acompañado Es un niño Que él solo Pues no va a poder Realizar las tareas cotidianas Ya no te hablo De una carrera Ni un ciclo formativo Simplemente El poder Rasearse El poder Vestirse Ir al centro Al que vaya Necesita siempre De alguien Que esté con él Para ayudarle A realizar sus tareas El no saber Si habrá alguien Esta gente Al recortar en ayuda Recorta en vida En una vida digna Y autónoma Entonces veo importante Que siga Que siga Sus tratamientos Y sus ejercicios diarios Para poder tener Una vida más plena Porque creo que tiene El mismo derecho Que cualquier otra persona A llevarla a cabo La gente se tiene Que volver más humana Aunque tenga dinero Pero más humana Que sepan Que sepan usar el dinero Pero con inteligencia Para que todos Podamos Sobrevivir Con una cierta dignidad Sácame del tiempo Sácame del tiempo Si me quieres ver 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 Cámbiame el aliento Cámbiame el aliento con un verso perverso Ponle un adverbio a este crudo verbo Y haz que suene bien 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 Y haz que suene bien